A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al Príncipe de la Potestad del Aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por Su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias, soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Su gracia, en Su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. La salvación se refiere a la libertad que se obtiene cuando Dios rescata a alguien de la esclavitud del pecado, y lo hace parte de Su familia. Es una liberación lograda sólo por medio de Cristo, quien murió en nuestro lugar para que podamos ser reconciliados con el Padre. Esta afirmación a menudo evoca preguntas. Si trato de vivir de una manera moral, ¿claro que Dios me aceptaría? Preguntas como esta asumen que el Señor nos salva según nuestra conducta. Pero Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, No hay justo, ni a uno no. A los ojos de Dios, incluso nuestros actos virtuosos por sí solos, no son más que trapo de inmundicia. Otra pregunta puede ser, ¿no nos aceptará el Señor por Su bondad? Dios es buen y misericordioso, pero también justo. ¿No pasará por alto el pecado, por más pequeño que creamos que sea? También podemos preguntar, si servimos en nuestra iglesia o ayudamos a otros en el nombre de Dios, ¿no somos parte de Su familia? Las buenas obras no resuelven nuestro problema del pecado, ni nos reconcilian con Dios. Sólo Cristo lo hace. Las buenas obras son un resultado importante de la salvación, no la base para ella. La salvación es una obra de la gracia de Dios y no un producto de nuestro esfuerzo. La salvación es una obra de la gracia de Dios